¡La puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡La puerta, la puerta, la puerta, la puerta! ¡La puerta, la 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 puerta, ¡Canta y no llore! ¡Llore! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Otra voz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pano! 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 ¡La canción es así! ¡Que se empeñe en decirle la boca! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué quiere que le diga, señorita, que hace más de media hora que me agarró los dedos con la tapa del piano? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante, papá! ¡Buenos días, doctor! ¿Usted es el especialista de nariz, garganta y oído? ¡Así es! ¡Vengo a que me revise! ¡Pase, siéntese! ¡Eso es, siéntese, mi hijito! ¡Mire! ¡Vaya tomando esta pastilla para la garganta! ¡Suénese la nariz! ¡Mientras yo le limpio las orejas! Una vez más vuelvo para decirle, con profunda emoción y ambicioso temor, que debemos ganar el Campeonato Mundial de Fútbol a patadas o como sea. Y para ellos, ya tenemos aquí este insignia renovador del viril deporte. Me refiero al señor José Chamorro. Eh, por favor. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Pero, don Pancho! ¡Don Pancho, cómo nos hizo esto! ¡Don Pancho, cómo nos ha hecho esto! ¿Y esto qué es, don Pancho? ¡Ah, no, no, perdón! No, esto es para el otro, don Pancho. Perdón, perdón. Vamos arriba de ese espíritu, amigo Chamorro. La patria lo necesita más que nunca. Ni en la cancha se ven los pingos de espacio fuera, silencio oficial. No, amigo. No, no, no. Estas son cosas que desalientan, que desaniman uno que tiene tanto amor por lo nuestro. Mire, amigo. Primero, nombraron a Palduti, a su beldía y también a faraones. Y a nosotros nos dijeron que no nos habían llamado por olvido. Pero, ¿y ahora? ¿Qué nos dicen ahora? ¡Hable, don Pancho! ¡Hable desde Paraná por teléfono, aunque sea, pero hable! Chamorro, la historia hará justicia con usted. La afición está convencida de que usted es un genio, aun cuando los dirigentes lo ignoran. ¿Qué le dice que el señor Lorenzo, ahora que agarró la manija, no cree que necesita colaboradores y... ¡Eh, Lorenzo, mi amigo Lorenzo! ¿Y qué me va a pagar Lorenzo, que es un tipo tan ahorrativo que ni el apellido usa? Lorenzo es el apellido. El apellido no, perdón, perdón. Entonces, vamos a empezar de nuevo porque es otra cosa que no tiene nada que ver. Por aquí, este, mi amigo Don Lorenzo. El amigo mío, el señor Pascasio, está en el interior buscando valores para nuestro seleccionado. Porque sepa usted que nosotros le ofrecimos nuestros métodos al señor Subeldía. No nos escucharon. ¡Así les fue! Porque nosotros, modestamente, no sabremos nada. ¿Eh? No sabremos nada. ¡Pero tenemos muchas relaciones! ¡Y atención con eso, eh! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! Este, señor Chamorro, ¿qué me parece si para ayudar a este muchacho que recién acaba de agarrar la dirección del seleccionado, ¿no le enseña usted alguno de los métodos exclusivos que posee? Bueno, cómo no, cómo no, ya que la patria me lo pide. Cómo no, amigo Mauricio, cómo no. Cómo no. Este... Señor Lorenzo. Haga primero que nada retirar a todos los extranjeros de su lado. A ver, ¿lo hizo? Muy bien. Muy bien. Aquí entre nosotros, señor Lorenzo, una cosa secreta y que no se entere nadie. Cuando nuestro seleccionado perdió con los alemanes. ¿Por qué perdió? ¡Por su lentitud! ¿O no? Efectivamente usted tiene razón. Inmediatamente vamos a proyectar una película de un entrenamiento donde vamos a ver algunos de los métodos exclusivos del profesor Chamorro. Señor director, cuando usted quiera, dispónganlo más de la película. Bueno, amigo Lorenzo, ¿cuándo ha corrido así el seleccionado, le pregunto? Ni cuando había que ir a cobrar, amigo. Ahora, eso sí quiero ser honesto con mis compatriotas, ¿eh? Antes de este entrenamiento, cada jugador recibió una infección de 10 centímetros de aeronata, 6 gramos de ají morido y metió los dedos en el enchufe. Señor Lorenzo, adoptando los métodos de aquí del profesor Chamorro, le podemos decir que la única preocupación suya debe ser de que un wing, por ejemplo, patea un tiro desde la cancha de boca y no que siga corriendo, siga corriendo, siga corriendo hasta la cancha de un solvoy de Rosario, por ejemplo. ¡Pero claro, amigo Lorenzo! ¡Fíjese, fíjese! El jugador no puede quedarse quieto niña, aunque lo quiera. ¡Lorenzo, Lorencito! Pero mire, Lorenzo, usted me cae simpático. Por eso, no hay ningún problema. Háblenos por teléfono y vamos a arreglar todo. Con nosotros no va a tener problemas. Usted sale a la cancha. Usted habla con el periodismo. Usted habla con los dirigentes. Cobra... Bueno, no, ahí vamos juntos, ¿eh? Esperamos su llamado, señor Lorenzo. Y esperamos también su llamado, señor Pancho Perete. Y recuerdo nuestro lema, la patria lo necesita. O seremos campeones del mundo, o no seremos nada. ¡Muy bien, valentía! ¡Que, querida! ¡Ablaba con el que yo le papá! ¡Acordate que me prohibió hablar con vos! Sí, 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 la sé, pero no importa. Mirá, aunque sea, ¡dame un besito, eh! ¡¿Qué estás haciendo, gordito?! ¡Ah! ¡¿Qué haces, papá, Rubén! ¡No crees que estoy con Sofía! ¡Vengo a hacerles compañía! ¡Ah! ¡Pero vos estás loco! ¡Si vos te quedás acá, a ellos les va a resolver muchas cosas! incómodo. Claro, usted tiene que comprenderme. No, no, de aquí no pienso moverme. Pero cuíme, Rubén, comprendelo, querido. Es nuestro primer encuentro. ¿Y por qué no pasan adentro? ¿Por qué es bajarte? ¿Crees que nos oigan? Ah, mira, hablemos nosotros, ahí no le hagamos caso. Ignorémoslo, ignorémoslo, ¿eh? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? ¿Ese ómnibus no pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ah, entonces cruce por la plaza, ¿eh? Ah, todavía. Lo espero por mi casa. Está loco, no le hagas caso, no hablemos con él, está loco, completamente loco, loco. Rubén, ¿qué pasa? ¿Ya te vas a retirar? ¡No, el timbre tengo a tocar! ¡No, no! ¡Estás fecha, mi madre! ¡Estás fecha! ¿Qué pasa? ¿Quién toca el timbre estas horas? ¿Y vos qué haces acá? ¡Andate adentro, volando! ¡Ah, qué lío que se está armando! ¿Usted quién es, Sabandija? ¡Es el niño de su hija! ¿El novio? ¿Y por qué no quiso entrar? ¡Porque la iba a raptar! ¿Ah? ¡A raptar! ¡No, espere! ¡Le voy a explicar! ¡Nada de explicaciones, jovencito! ¡Nada de explicaciones! ¡Nada de explicaciones! ¡Ah, lo que usted ha hecho es muy malo! ¡No me píguenle con este palo! ¡No me píguenle con este palo! No me importan los embates que susten la vida mía. Igual amo la poesía. ¿Me da un kilo de tomates? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya lo oyes del ballet? Sí, soy, señor. ¿Me da una platea, por favor? No hay más localidades, señor. Vamos, vamos. Yo sé que usted siempre tiene una cosita guardada. Bueno, este, creo que podría ser en el Pullman. ¿Cómo Pullman? ¿Cómo Pullman un gentleman como yo? Y la verdadera de Pullman, por favor. Yo sé que usted siempre... Vamos, vamos. Bueno, tal vez podría conseguirle una plateita. Eso sí, un poco atrás, ¿no? Pero cómo atrás, amigo, por favor, cómo atrás. Vamos, tonto, vamos. Una plateita buena, vamos. Siendo así, le conseguiré algo especial, ¿eh? Gracias. Muy especial, Tony. Sírvase. Gracias. Ahora, escúcheme, si... Si habría un mil más, digamos, ¿no? Un mil más. ¿Mil más? Sí. ¿Podría haber algo mejor? Acompáñeme. ¿Cómo no? Por favor. ¿Se molesta? ¿Cómo no? Sí, señor. ¿Qué es lo que más leeds tiene aquí? Ahí está, bien. Se haces con mucho. No le favors, ¿no? Sí. Toma el sí être, por favor. ¿Les gusta la ob veelación? Sí. Muy buenas, muy buenas. Sí, sí, sí. ¿Sí lo bueno? Sí, sí. ¿Y habría, digamos, dos mil más? ¿Dos mil pesos más? Bueno, ¿quién está a dos mil pesos? Venga, se molesta por favor, famólo. ¡Vladimira! ¡Vladimira! Permiso, me manda el jurado para tomarle la medida y hacerle el tapado. Permiso, me manda el jurado para tomarle la medida y hacerle el tapado. Permiso, me manda el jurado para tomarle la medida y hacerle el tapado. Permiso, me manda al jurado para tomarle la medida y hacerle el tapado. Permiso, me manda a su señora para tomarle las medidas y hacerle el cajón. Michel, ay, Michel, adiós, preciosa. ¿A mí me lo dice? No, para vos, ella. Ay, pues sí, Michel, Michel. Oye, matito, no le tengo dicho que no lo quiera ver por acá. Vamos, vamos, para su casa. Sí, a ver, sí. Vamos, vamos, va a su casa con su señora, vamos, vamos. Eh, eh, a no insultar, eh. Ah, no insultar, voy, pero por las buenas. Bueno, nada más, bueno. A ver, solo es por... Michel, ay, Michel. ¿Otra vez, acá? Sí, no, es que resulta que me acordé que mi señora me dijo que... ...vaya a la barbería porque tengo que afeitarme el pelo y cortarme la barba. ¿Y está seguro de que va a ir a la barbería y no a tomar vino? ¡Seguro! No, mire, les juro que voy. No, va, está bien, vaya, vaya, vaya nomás. Voy, a la barbería. A ver. Por lo menos, mientras esté ahí adentro, no se va a emborrachar. Se va a emborrachar, pero no suele estar útido. Buenas tardes, señor. Aquí le traigo el plano. Ah, no, señor, esto no va a poder ser, eh. ¿Pero cómo no va a poder ser? Por favor, si yo leí que así llamaban a la licitación para la construcción y yo me enteré, hice el plano y vine corriendo. Sí, 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 no, pero no va a poder ser. Esto ya se hizo hace rato, eh. Sí. Voy a trasear un poco. Pero, hijo, te vas a enfermar hace varios días que estás así. Come algo, que... come algo, a ver. Vieja, no me hable al tiro, que estoy por terminar con esto. No, come, come. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Ya terminé, ya terminé! ¡Ya terminé! ¡Ah, muchachos! Miramos. Hola. Habla Pepe. ¿Escuchá bien el bolero que acabo de terminar? Sí. Lo titulé balance. Y dice así. Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres. Veintidós. Sesenta y ocho mil seiscientos setenta y seis. ¡Aplausos! Por aquí, delegado. Sí, gracias, gracias. Yo me asiento. Gracias. Y todavía... Todavía no vinieron. No, pero dejaron dicho que los esperara acá sentados. No se preocupe, no más. Ah, bueno. Y tengo que entrar entonces, esperarnos. Porque vengo a presentar un petitorio de aumento, ¿sabes? Eh... ¿Usted todavía no pidió aumento? No, pero ya paso media viva pidiéndoles el aguinaldo. Parece que aquí llegan. No, no, vale. Buenos días, señorita secretaria. Buenos días. Buenos días, señor delegado. Buenos días. Buenos días. Y se cómodo que esté sentado, no más. Sí, 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 sí. ¿Qué novedades hay, señorita Eduardo? Es una encomienda del señor Chinchinoya. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? No, son unas cañas. Hay unas cañas de muestra que vienen de la región que compró el consorcio por un total de setecientos millones de dólares. Me quedará sacado más, está bien, señorita. ¿Qué? Bueno, señor. Yo vengo a presentar un petitorio de aumento para los obreros de la papelera del litoral. Porque el porcentaje... Un momento, señor delegado. Cálmese un poco, que antes tenemos que leer los informes de la financiera del norte. Supe, ¿cuándo leo? ¿Cuándo leo? Pero, ¿cómo ufa? ¿Cómo ufa? Quisiera decirle a los señores que la financiera del norte, en este último semestre, ha repuntado doce puntos. Bueno, si el honorable directorio no tiene inconveniente y no permite, yo quisiera probar las cañas que ha enviado el señor desde el Perú, ¿eh? Y así a probar haciéndolo de un barrilete. Digo, no sé, qué sé yo, ¿me parece? Ah, no, no, no. Antes de continuar con su interesante exposición, doctor Brucusucu, permítanme un momentito. Sí, como les permito. Señorita secretaria, señorita secretaria, por favor. Sí, señor. Sí, traiga un poco de cola y un trozo de género, así es tan amable. Sí, bien. Es urgente, señor. Bien. ¿Puedo continuar con el informe? Sí, como no, doctor Brucusucu, continúen amable. Bien, señores. Bueno, más. Este 12% significa que el plan integral de desarrollo ha tenido los efectos esperados. Tal es así que el Banco Manchester nos ha acreditado otros 200 millones de dólares. Ah, magnífico. Señorita secretaria, las cosas, rapidito. Aquí tienes, señor. Gracias, señorita. Puede retirarse. Gracias. Bien, eso es todo, honorables señores. Y paso, si no hay inconvenientes, a ayudar al ingeniero Pasticuiño en la tarea porque, según parece, se no entiende nada de barrilete. Claro, lo que puede. Ingeniero Pasticuiño, informe, por favor, ingeniero Pasticuiño. Ah, Quiragodora de la Wilson ganó 96 millones de pesos. ¿Qué es esto del informe, señor Pasticuiño? Y aquí está resumido, tal vez. Bueno. Sí, se me permite, quisiera adelantar que las dos asambleas extraordinarias realizadas con el Banco Manchester han logrado resolver los problemas comerciales que tenía esta empresa. Por lo que seguramente este semestre se espera cubrir el déficit dejando en depósito los 400 millones que arrojaba el año anterior. Bueno, señores, yo traigo un petitorio aquí de aumento y quisiera saber cuándo puede. El petitorio nos viene muy bien, mire, porque no teníamos papel para hacer el barrilete. Ah, mire. Eso es. Bien, señores, un poquito de atención, si me prestan, les voy a agradecer, ¿eh? Bueno, la Siderurgia Blaswell, señores, ha presentado en sus operaciones al cierre un superávit de 700 millones que serán acreditados a los plásticos niños. Muy bien. Esas inversiones representan el 8% de un total de 1.200 millones que entran a consideración del honorable barrilete. Digo, del honorable directorio. Por otra parte, la represa de Calafuca estará lista para junio, señores, y debemos cumplir con los 500 millones adeudados, por lo que sugiero que considere un pedido al Banco Superbals de Londres. ¿Cómo va el Barrilete, señores? Muy bien, muy bien. Bueno, señores, yo quiero presentar un petitorio de aumento para los obreros de la papelera del fiscal, porque no es justo, señores. Este petitorio comprende, señor, este petitorio compre... ¡Paxi Santoro, loco! ¡Yo me mando a fumar! ¡Eh, no! ¡¡Ruegao! ¡Vuela! ¡Pero no se vaya! ¡Ay, ahora que vamos a remontar el petitorio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Deregado! ¡Vamos, pide! ¡Vuelva! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿cómo usted va a ser ejecutado dentro de una hora? Aquí le traigo la última cena. Es costumbre de este penal que a todos los condenados a morir una hora antes, se le sirve un abundante banquete. ¿Ve bien? Javier. Champagne. Langosta. Pato trufado. Berberecho. No, Berberecho no. ¿No? ¿Por qué? ¿No le gusta? Sí, me gusta, pero después me patea el hígado. Buenas. ¿Me puede decir qué está haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo que estoy haciendo? No lo que estoy escribiendo una canción. ¿No lo ves? Discúlpeme, no, pero yo esa música no la entiendo. ¿Y quién está escribiendo música? No lo ves que estoy escribiendo una letra. Ay, querido, parece que viene tu jefe a saludarte. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Felicitaciones al Derecte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y en cuanto a la flamante esposa... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Que sea muy feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo será. El Derecte es un gran muchacho. Mire, tengo grandes planes para él. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias, señor jefe. Le agradezco el cumplido. ¡No, no, no, no! ¡Que he cumplido! ¡Que he cumplido! Lo digo de corazón. Mire, tengo grandes planes para usted. Y por lo menos tenemos que hablar, pero por lo menos cuatro horas seguidas. Eh, con mucho gusto, señor jefe. Y hablaremos todo el tiempo que usted quiera. Claro que ahora... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Por supuesto que no me creo un lego. ¿Cómo vamos a hablar ahora durante esta fiesta hermosa? No, no sé, puede ser en otro momento, qué sé yo. Dígame, ¿usted tiene algo que hacer esta noche? ¡Oh! ¿Qué tal, herrardito? ¿Cómo te vas? ¿Pero qué haces? ¡Vive su vida, Antonio! ¡Vive su vida! ¡Vive su vida! ¡Vive su vida! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya lo ves! Mira, en los jueves salgo más temprano. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal? Los jueves salgo más temprano de oficina, entonces aprovecho para dar un paseíto por el centro. ¡Claro! ¡Mirá! ¡Qué vida la tuya, eh! ¡Pícaro! ¡Pícaro! ¡Vos sí que no tenés problema, eh! ¡Mirá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué, herrardito! ¡Qué bien que estás! ¡Pero mirá! ¡Gurdo! ¡Gurdito! ¡Pero qué vida la tuya! ¡Claro tenés problemas! ¡No tenés ninguna clase de preocupaciones ni nada, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Decíme la cosa! ¡Estás de novio! ¡Estás de novio! ¡No! 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 ¡No te lo miren un poco! ¡Ah! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Mirá! Casualmente estoy esperando aquí a mi novia, ¿sabés? Entonces vamos a salir a pasear un poco. ¡¡Qué barbito es! Vamos a salir a pasear un poco a tomar una copa. ¡Lástima que viene acompañada por una amiga! ¡Ah, ¿con una amiga? ¡Qué barbito! ¡Qué tal es el amiga! ¡¿Qué tal es hermosa? ¡Ay, muy elegante! ¡Muy bien! ¡Sí, está muy rica! ¡Muy rica! ¡Muy rica! ¡Bueno! ¿Por qué no me la presentas así recalcó con ustedes, eh? ¿Pero qué decís, insensato? ¿Pero qué estás diciendo con esa pacha? ¿Te fijaste? ¿Te miraste un poco al espejo? Pero mirá la pacha que tenés, ¿eh? Todo, todo desecho, sucio. Pero, por favor, ubicate un poco, querido. Mirá, sucio, desecho. Hola, chica, papá, pero sí. ¿Qué desea el señor? Ah, mire, diga, este... Yo venía, ¿no? No vuelte a pensar que soy un invitado, ¿no? A mí no me gusta cañar la gente, ¿no? Yo venía porque resulta que me dijeron que aquí dan ayuda, ¿no? Ah, usted desea ver a la señorita chicha, Begochea, ragadá, ¿eh? Esa, 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 esa. Muy bien, entonces aguarde un instante. Bueno, bueno, cómo no. Que no toque nada. No, no, no. Niña chicha. Por favor, Pérez, que no me perturbes, por favor, a ver que estoy concentrada. Hoy tengo un día de psicoanálisis, díjate, de examen introspectivo. ¿No será que es frío? Por favor, no digas que me guste cosas de una enfermedad del vulgo. Díjate que yo no puedo tener más que madres de psicoanálisis o psicosopáticos. ¿Y eso cura, niña? ¿Qué? Díjate que es gracioso. Como no sabe que está enferma, tampoco sabe de qué se cura, fíjate. Es graciosísimo, es la locu. Bien. Per, afuera, afuera la guarda un menesteroso. ¿Afuera? Sí. Pero, Perky, ¿cuántas veces te he dicho que no debes dejar afuera a los menesterosos? Pero hazlo entrar, Perky, hazlo entrar, por favor, hazlo entrar. Ay, ¿qué sería de nosotras, sin los menesterosos? Buena, buena. ¿Qué tal? Ah, usted es el que le manda, fíjese. ¿Yo, que le manda? No, no, a mí me le manda. Y yo no tengo ni un mango, digo, ni un peso. Ay, fíjese, digo sinceramente, ¿me ustedes imaginas qué agradecida estoy que haya pensado en mí para solicitarme la ayuda? Porque fíjese que, ¿qué le digo que cuando uno tiene pobre se aburre, no sabe lo que hacer? Ojalá que los pobres no terminen nunca, ¿verdad? Sí, chicha, niña. Sí, claro. Ay, por favor, se me va a pedir un favor, ¿eh? Cuírenme que no va a ninguna otra parte a pedir ayuda, ¿eh? Bueno. Perky, por favor, entretenme. Yo me llamaba en este día a las chicas, ¿no? Que trataba de hacer ustedes un bien, vienen volando. Y de seguida formamos así la comisión de la caridad y ayuda. De seguida un momentito, ¿eh? Y ya lo llamo, ya lo llamo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Me escuchas? Digo Alejandra. Pero chicha te llama, ché. ¿Me escuchas? Pero que no salga, no. Me te salgo bello lo que tengo que decirte. Fíjate que tenemos un menesteroso, todo para nosotras. Sí. Llamala a Ayuntas Permidas también. Que venga, entreten las chicas, venga con todo. Lo paguen todo el equipo, ¿eh? Bueno, chauchita, las espero. Chau. Oiga, diga, 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 este, dígame, yo no tengo mucho tiempo que perder, ¿sabes? ¿Por qué no me arregla y yo me la pico? No. Qué lenguaje de presidio. Pero por favor. Por favor, no nos desayale, por favor. Víjense que las chicas enseguida vienen tratando de hacer una obra de bien, vienen enseguida. Por favor, ven que, por favor, enseguida preparemos todo para hacer la ayuda al damnificado. Prepara todo. Bien. No, escuche que. Por favor, por favor. No, yo le quería... Escúcheme. Doña, yo le quería decir que... ¡Ay, qué maravilla, qué maravilla! Ay, pero qué buena delante, lo sacaste. Sí, me inesperoso, hija. Sí, me inespero. Sí, me inespero. Sí, me inespero. Sí, me inespero. Esa no, esa no. Por favor, por favor, no se inquiete, no se inquiete. Si te han seguido realizando la ganosa beneficiaría. Ay, no tiene, no tiene, no tiene. ¿Qué, qué, 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 qué. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué asmada que dije! No me digan que no estuve de dicha. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que viste más locura! No, ¿vos crees que te quedas? ¡Ay! ¡Es que te quedas liberadas! ¡Para, para que te dé la gente! ¡Pero qué cosa, no! ¡Ay! ¡Os da que te están viviendo! No hay como hacer el diente. ¡Ay! Yo no creo que no. ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡La carta es tuya! ¡Sí! 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 Por favor, no perturbe, pero qué cosa, qué barbaridad. Hola, venga, nunca nos doy más. Vamos a ver, esperen un momentito. Siempre yo le dije que la pobreza es impaciente. Por favor, no perturbe. Vamos a sacar la cuenta y seguimos. A ver, sumo el 4, sumo el 3, sumo el 2. Escúchame, Perky, ¿no tiene por favor 10 pesos así que pueda...? No. No tiene, no tiene. Y usted caballero podría tener 10 pesos así para... Sí, a ver qué... Sí, a ver, parece que tengo. Busque, busque, que lo mejor es que lo haya. Sí, mire, la última que tenía, la última. Pero qué bien, eh. Ay, muy bien. ¡Mira cómo fue, cómo fue! ¡Acérdanos el resultado! Bueno, fíjense, chicas, fíjense. Con las 10 pesos que nos ha dado el caballero, salimos a la línea. ¡Ah! 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 ¡Ya lo traigo! Señoras, señores, muy buenas tardes. A continuación, con muchísimo gusto habremos de presentar a ustedes, al famoso cantor Eduardo Álvarez, quien acompañado por el exime violinista Julio Cairoli, ya habrán de regalarnos la dulce melodía, lejano amor. ¡Qué sí. As lejano apó ¡Que aplausos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero señora! ¡Pero señora, por favor! ¡Pero cómo! ¡Uy! ¡Pero, pero mire un poco! ¡Pero! ¡Pichincha! ¡Y me deja en cacheuta! ¡Pero señora, no se vaya! ¡Papadón, Pontepe, va! 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 ¡Porque, смотрите, va! ¡Papadón, Pontepe, va! ¡Papadón, Pontepe, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya a su casa con su señora! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, eh! ¡A no insultar! ¡Eh! ¡A no insultar! ¡Voy, pero por las buenas! ¡Voy, por nada más! ¡Voy, por nada más! ¡Michel! ¡Ah, es Michel! ¿Lo ves acá? Sí, no, es que resulta que me acordé que mi señora me dijo que vaya a la barbería porque tengo que afeitarme el pelo y cortarme la barba. ¿Y estás seguro de que va a ir a la barbería y no a tomar vino? ¡Seguro! ¡Lo miren! Les juro... ¡Voy, vaya, vaya, vaya nomás! ¡Voy, a ver, a ver! ¡A ver! Por lo menos mientras esté ahí adentro no se va a emborrachar. ¡Seguro borracho, pero no soy asustido! ¡A ver! Buenas tardes, señor. Aquí le traigo el plano. ¡Ah, no, señor! Esto no va a poder ser, ¿eh? ¿Pero cómo no va a poder ser? Por favor, si yo leí que así llamaban a licitación para la construcción y yo me enteré, hice el plano y vine corriendo, ¿cómo? Sí, 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 no, pero no va a poder ser, esto ya se hizo hace rato, ¿eh? ¡Sí! Sí, 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 sí. ¡Voy a atrás un poco! No, 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 no. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Ya terminé, ya terminé! ¡Ya terminé! Hola, habla Pepe. ¿Escuchá bien el bolero que acabo de terminar? Sí, lo titulé balance. Y dice así. Cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres, veintidós, sesenta y ocho mil seiscientos setenta y seis. ¡Vieja! 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 Y dice un renovador del vivir deporte. Me refiero al señor José Chamorro. Eh, por favor, por favor. Ay, qué barbaridad, pero don Pancho. Don Pancho, ¿cómo nos hizo esto? Don Pancho, ¿cómo nos ha hecho esto? ¿Y esto qué es, don Pancho? ¿Y qué? Ah, no, no, perdón, no. Esto es para el otro, don Pancho. Perdón, perdón. Vamos, arriba ese espíritu, amigo Chamorro. La papia lo necesita más que nunca. Ni la cancha, se ven los pingos de espacio escuela, silencio oficial. No, amigo, no, no, no. Estas son cosas que desalientan, que desaniman a uno que tiene tanto amor por lo nuestro. Mire, amigo, primero nombraron a Falducci, a su beldía y también a faraones. Y a nosotros nos dijeron que no nos habían llamado por olvido. Pero ¿y ahora? ¿Qué nos dicen ahora? ¡Hable de un Pancho! ¡Hable desde Paraná por teléfono, aunque sea, pero hable! Chamorro, la historia hará justicia con usted. La afición está convencida de que usted es un genio, aun cuando los dirigentes lo ignoran. ¿Qué le dice que el señor Lorenzo, ahora que agarró la manija, no cree que necesita colaboradores y... ¡Eh, Lorenzo, mi amigo Lorenzo! ¿Y qué me va a pagar Lorenzo, que es un tipo tan ahorrativo que ni el apellido usa? Lorenzo es el apellido. ¿Al apellido? No, perdón, perdón. Entonces vamos a empezar de nuevo porque es otra cosa que no tiene nada que ver. Por aquí, este, mi amigo Don Lorenzo. El amigo mío, el señor Pascasio, está en el interior buscando valores para nuestro seleccionado. Porque sepa usted que nosotros le ofrecimos nuestros métodos al señor Zubaldía. No nos escucharon. ¡Así les fue! Porque nosotros, modestamente, no sabremos nada. ¿Eh? No sabremos nada. Pero tenemos muchas relaciones. Y atención con eso, ¿eh? ¡Ojo! Este, señor Chamorro, ¿qué me parece si para ayudar a este muchacho que recién acaba de agarrar la dirección de seleccionado, ¿dónde enseña usted a alguno de los métodos exclusivos que posee? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya que la patria me lo pide. ¿Cómo no, amigo Mauricio? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Este, señor Lorenzo. Haga primero que nada retirar a todos los extranjeros de su lado. A ver, ¿lo hizo? Muy bien. Muy bien. Aquí entre nosotros, señor Lorenzo, una cosa secreta y que no se entere nadie. Cuando nuestro seleccionado perdió con los alemanes. ¿Por qué perdió? ¡Por su lentitud! ¿O no? Efectivamente, usted tiene razón. Directamente vamos a proyectar una película de un entrenamiento donde vamos a ver algunos de los métodos exclusivos del profesor Chamorro. Señor director, cuando usted quiera, dispónganos más de la película. Bueno, amigo Lorenzo, ¿cuándo ha corrido así el seleccionado, le pregunto? Ni cuando había que ir a cobrar, amigo. Ahora, eso sí quiero ser honesto con mis compatriotas, ¿eh? Antes de este entrenamiento, cada jugador recibió una inyección de 10 centímetros de aeronata, 6 gramos de ají molido y metió los dedos en el enchufe. Señor Lorenzo, adoptando los métodos de aquí del profesor Chamorro, le podemos decir que la única preocupación suya debe ser de que un win, por ejemplo, patea un tiro desde la cancha de boca y no que siga corriendo, siga corriendo, siga corriendo, hasta la cancha de un solvoy de Rosario, por ejemplo. Claro, amigo Lorenzo, fíjese, fíjese, el jugador no puede quedarse quieto, niña, aunque lo quiera. Lorenzo, Lorencito, pero mire, Lorenzo, usted me cae simpático, por eso no hay ningún problema, háblenos por teléfono y vamos a arreglar todo, con nosotros no va a tener problemas. Usted sale a la cancha, usted habla con el periodismo, usted habla con los dirigentes, cobra... Bueno, no, ahí vamos juntos, ¿eh? Esperamos su llamado, señor Lorenzo, y esperamos también su llamado, señor Pancho Perete. Y recuerdo nuestro lema, la patria lo necesita, o seremos campeones del mundo, o no seremos nada. Muy bien, ¡pan en día! ¡Qué herida! ¡Habla abajo, no te te oí, papá! Acordate que me previó hablar con vos. Sí, 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 la se ve, pero no importa. Mirá, aunque sea, dame un besito, ¿eh? ¡¿Qué estás haciendo, gordito?! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces acá, Rubén? ¿No ves que estoy con Sofía? Vengo a hacerles compañía. Pero vos estás loco, si vos te quedás acá, a ellos les va a resultar incómodo. Claro, usted tiene que comprenderme. No, no, de aquí no pienso moverme. Pero oíme, Rubén, comprendelo, querido. Es nuestro primer encuentro. ¿Y por qué no pasan adentro? ¡No querés bajarte, querés que nos oigan! ¡Ah! Mirá, hablemos nosotros, ahí no le hagamos caso, ignorémoslo, ignorémoslo, ¿eh? Pero no, 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 no... ¡Cómo? ¿Qué más? Ah, entonces cruce por la plaza, ¿eh? Oh, toda vez. Está loco, no le vas caso, no hablemos con él. Está loco, completamente loco, loco. Rubén, ¿qué pasa? ¿Ya te vas a retirar? No, el timbre tengo a tocar. ¡No! ¡Muchas fechas, animal! ¡Muchas fechas! ¿Qué pasa? ¿Quién toca el timbre estas horas? ¿Y vos qué haces acá? ¡Andate adentro, volando! ¡Ah, qué lío que se está armando! ¿Usted quién es, Sabandija? Es el niño de su hija. ¿El novio? ¿Y por qué no quiso entrar? Porque la iba a raptar. ¿Ah? ¿La raptar? No, espere, le voy a explicar. ¡Nada de explicaciones, jovencito! ¡Nada de explicaciones! ¡Nada de explicaciones! Lo que te ha hecho es muy malo. ¡No me digas! ¡La puerta! 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 bajito, con bigote, tenía dos ojos en la cara y Nurana aquí no. ¿No entró? No, señor, le aseguro que aquí no ha entrado nadie. ¿Seguro que no entró? Seguro que no entró. Ay, que eso me pegué, che, creí que nos habían ganado de mano. Vamos, ¡arriba la mano! Entra, duro, desvaricá todo. Vamos, acá. Bueno, ahora continuamos con las lecciones de canto. Vamos a repasar el ay, ay, ay. O sea, recuerde que es así, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Canta y no lloré, que yo te daré la vida en la… E se te le mettra, vamos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ma no. Ay, 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 ay. Canta y no lloré. Va, otra vez, otra vez. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay! ¡Mano! ¡Mano! ¡La canción es así! ¡El que se empeña en decirle nada más que... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué quiere que le diga, señorita, que hace más de media hora que me agarró los dedos con la tapa del piano? ¡Ay! 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 ¡Adelante, hijo, papá! ¡Buenos días, doctor! ¿Usted es el especialista de nariz, garganta y oído? Así es. Vengo a que me revise. ¡Pase, siéntese! Eso es, siéntese, mijito. Mire, vaya tomando esta pastilla para la garganta, suénese la nariz, mientras yo le limpio las orejas. Una vez más vuelvo para decirle, con profunda emoción y ambicioso temor, que debemos ganar el campeonato mundial de fútbol a pasadas o como sea. Y para ello, la tenemos aquí aquí... ¡Ele con este pano! ¡Gracias! 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 No me importan los embates que sufre la vida mía. Igual amo la poesía. Me da un kilo de tomates. Buenas tardes. ¿Está lo oyes del ballet? Sí, soy, señor. ¿Me da una platea, por favor? No hay más localidades, señor. Vamos, vamos. Sé que usted siempre tiene una cosita guardada. Bueno, este, creo que podría ser en el Pullman. Como Pullman, como Pullman, un gentleman como yo y la verdadera de Pullman, por favor. Yo sé que usted siempre... Vamos, vamos. Bueno, tal vez podría conseguirle una plateita. Eso sí, un poco atrás, ¿no? Pero, ¿cómo atrás, amigo? Por favor, ¿cómo atrás? Vamos, tonto, vamos. Una plateita buena, vamos. Siendo así, le conseguiré algo especial, ¿eh? Gracias. Es especial, Tommy. Sírvase. Gracias. Ahora, escúcheme, si habría un mil más, digamos, ¿no? Un mil más. ¿Mil más? Sí. ¿Podría haber algo mejor? Acompáñeme. ¿Cómo no? Por favor. ¿Se molesta? Cómo no. Tome el siguiente, por favor. ¿Verdad? ¿Le gusta la aplicación? Sí, muy buena, muy buena. ¿Qué? Sí. Si habría, digamos, dos mil más. ¿Dos mil pesos más? Bueno, ya dos mil pesos, sí. Venga, se molesta, por favor, Tomólo. ¡Vladimira! 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 Y hacerles el tapado. Permiso. Me manda el jurado para tomarle la medida y hacerle el tapado. Permiso. Me manda el jurado para tomarle la medida y hacerle el tapado. Permiso. Me manda su señora para tomarle las medidas y hacerle el cajón.